Hola a todos, soy yo José Andrés y este es un nuevo video para el canal y esta vez voy a traje un nuevo amigo, bueno un viejo amigo que se llama Sebastián Flores, a esta hora vamos a jugar Five Nights at Freddy's 4 Likes para que siga apareciendo en los videos, podemos responder, iremos a la segunda noche, solamente vamos aquí, ok, está bien, like si quieren que hagamos una serie nosotros dos juntos, ok, perfecto, vamos, noche 2, yo no he visto una noche 1 porque bueno, o sea, nunca jugaste juego la verdad, o sea, yo les digo que nunca jugaste juego, entonces bueno, chao Mejor escucho Eh Descuida ya responderá Esperemos que responda, un momentito, chaquín Bueno, ya estamos Aquí estamos, aquí porque no respondió, entonces no sé qué pasó No, yo debo jugar Y cuando yo creí que era Five Nights at Freddy's 4, pensé que era como otra José Andrés, por favor dime algo porque yo no sé jugar este juego, no No Descuida, solamente ten cuidado que te enraquen los animatronics Entonces ya va, ay tío, ¿qué hice? Descuida, descuida, ahí estamos en la cama Es la cama en donde aparece ¿Qué es de Red? Ay Dios mío Es Freddy Yo sé, ya estamos, tranquilo Ay, ten cuidado que, que un animatrónico te puede matar Y aquí más o menos donde hago para la, para el internet No Dios mío, me asusté Ajá, ay, ¿cómo se quita esto aquí? ¿Aquí no? Sí Aquí, aquí No Aquí Ok ¿Cómo se quita Flash? Ajá Vamos a continuar otra vez en el botón No, dame que vamos a hacer un nuevo juego Porque yo nunca jugaba este juego, entonces vamos a hacer el nuevo juego De acuerdo Ok Pero que sea menos de, de diez minutos, porque entonces ya se borrará el video Exacto Es de Bandica O sea, la cámara, o sea, esta cámara de la laptop no nos deja grabar más de diez minutos Entonces vamos a hacer que dure un poquito menos de diez minutos Pero aquí tenemos cuánto nos va a durar, entonces ya cuando dijimos chau, pues Espera, espera Espera ¿Qué hiciste todo este tiempo? Oye, ese fue un muñeco de Fedbear Es como Golden Freddy, solamente con corbata y, digo, con sombrero y moño morado Ok, yo sé que os tendrás jugado este juego, pero, o sea, no sé pues Ok, escucha, te encerraron en tu cuarto otra vez, no te asustes, estoy de aquí contigo Ok Wow, esto es un minijuego Yo lo jugo, entonces, pues André me lo está traduciendo Ah, ok Ok Entonces, yo quiero conectar a la bichu, aquí Ah, ¿cómo se ve? ¿Cómo se lo quita? Despuera, despuera, yo sé No, ¿qué tal? Ah, sí, claro ¿Sabes que yo lo cuento? Sí, la parte, no, no puse chips O sea, ahorita ¿Y cómo se le, como se le lleva a acceder aquí? No, no tiene click, aquí Ah, ahora sí, miren Aquí, yo quiero manejarme Espera, mira Aquí, yo creo, yo creo que hay que ir a la cama, ¿no? O no Ajá Creo que sabemos cómo es el cuento Mi chica, ¿verdad? No sé Bueno, no te voy a traer Nada, ok Solamente sigue, ¿verdad? Por lo menos me va a ayudar un poquito porque sé que ya lo he jugado porque he visto tus videos Ay, papá Sí, no entiendo por qué está llorando el niño Ay, mañana es otro día Ay, mañana es otro día Ay, ya entiendo, por si pasan las noches, está jugando los minijuegos Ah Que es la historia de todo el Five Nights at Freddy's Ok No, Chego Ya, yo veré Ay, que aparezca José o bien No sé, yo voy a tener aquí No, no son tres, la idea es que no fue De acuerdo, pero que ya aparezca Oh, claro No sé si se verá, pero después ya nos ayudará ¿Quieres un chistre? Listo, ya estamos en el cuarto Listo Es diferente como en el minijuego Solamente que hay puertas y hay un armario Y la cama está en el centro Entonces click para... Ay, Dios Cuidado, descuida Solamente estás caminando a donde aparece chica Ya más destruida Ok, entonces... No quieres ver sus jumpscares, ¿verdad? Ay, no, 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 no Chau Chau No, me voy Chau Tienes que saber si aparecen los tips ¿Qué pasó? Ah, descuida Yo te hago ayuda Ok, cerramos ahí la puerta ¿Qué cerré? No hay cámaras de seguridad ni máscaras Ok Ni... Y no eres un guardia nocturno ni nada de eso No, no, no Si no, eres un niño que está asustado que tiene que protegerse cinco, nueve noches Bueno, ocho noches en su cuarto Haz click aquí Genial, son las una de la mañana Ay, sí, la verdad Creo que es hasta las seis de la mañana, he visto videos Entonces aquí aparece chica, ¿no? No No En la otra puerta aparecía chica O sea, aquí aparece Bonnie Ajá Que es el conejo Oh, wow Espera Tienes que esperar hasta que salgan los tips, ¿ok? O con que así es que... ¿Y cómo cerrar la puerta? ¿Aquí? Sí Sí, el shift Pero no póngase... ¡Au! Me doy el brazo aquí Uh, te cuido Ay, me doy Ay, me doy Ay, este es el trabajo muy largo, esto... Esperemos que no se nos borde ¿Eh? ¿Aquí va? ¿Ves? ¿Entonces? Sí Cerramos la puerta Ay, Dios mío No, ese es solamente un reloj Ok, me cuesta acá Ah, esperas, quiero mostrarte la parte Ah, ya Descuida Ahora ya sabes cómo es, ¿verdad? Pulsas que tener para la... Ya sabes La... La... Interna, claro, claro Eh, creo que no camino hace ya, ¿no? O ya caminé Espera, espera Una de la mañana Aún no estamos preparados para pasar la noche ¿Qué? Espera, ¿qué cargará? Eso espero Porque no se haga tan... Ahí está, seguimos, aquí Ah, igual ¿Con qué terreno? Ah... ¿Este qué? Ah, no sé No, ese es... Ese es para cerrar las... Puertas Usar tu linterna es... Es presionar que te re... Qué raro Ok, perfecto Entonces... Ya apago la linterna aquí, ¿no? No, no puedo apagar la linterna No se me acabó la batería Porque he visto como que... No, aquí no, o sea, yo digo... Sí se le acaba la batería Pero en la primera noche no hay jumpscare Bueno, en la de Freddy sí Y Bonnie también Pero Chicken y Foxy no No Ok, aquí se le prende la... Ahí... ¿Y dónde lo cierran? ¿Aquí? Aquí aparece Foxy Sí, ya Que es el zorro pirata Sí, ya Ay, que ya están a las 3 de la mañana, qué bueno Sí, pero ahí es donde aparece Bonnie y chicas Y en esta noche no aparecen Ah, mira... ¡Ah, Dios mío! Es Freddy La luz... La luz... La luz lo espanta Algo así, pero... Creo que solamente se esconden para... No... Para que Freddy lo ataca sin pensar alguna Y en esta noche no hay jumpers ¿Qué es? Jumpscare 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 ¿Qué digo? ¿O sí hay? Sí, sí hay jumpscare ¿Qué Dios? No, pues... No... Eh... Está ahí Bonnie... Ya va... Un momento... Eh... ¡Ay Dios! No... Este es un reloj Sí, yo sé ¿Dónde? Ya... Ah, ya lo vi Ya lo vi Entonces vamos a ir para... Al armario ¿Dónde está Foxy? Eh... Y también está como... Freddy Nightmare Entonces vamos a ir... Y Mangle Que es el zorro Foxy Que es como Foxy Solamente que... Destruido Pero en este 4 Es más destruido Y más espantoso Eh... Bueno, no podemos... No podemos... No podemos... Bueno, no podemos... Pasar toda la noche Ya que nuestra... La grabación ya está deteniendo Pero igual... No olviden suscribirse Ni dar... Y dar... No olviden suscribirse a mi canal Y darle like Para que sigamos esta serie De Five Nights and Freddy Y al parecer se nos está acabando Por la luz de la antena Pero bueno... Ah... Ya vamos... No olviden suscribirse Y darle un comentario Y darle me gusta Chao... Chaito... Bye...